Entra ahora mismo y vota en el Open Talent Show en telemundopr.com por tu favorito Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota o accesa ahí el QR Code que aparece en pantalla Bueno y estoy aquí con nuestra compañera Samira Mendoza, Samira buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana Saludos a todos y muy buenas noches Samira, estás aquí con nosotros porque es que está lloviendo mucho y la gente quiere saber, necesita saber Si va a estar lloviendo más tiempo, hasta mañana, hasta la noche, cuéntanos, danos toda la información mi amor El tiempo está bien inestable, se trata de una vaguada que prácticamente está estacionada sobre Puerto Rico Y eso lo que está ocasionando son condiciones de lluvia bien fuertes, lluvia que persiste, está lloviendo sobre mojado Por eso es que hemos visto que estas inundaciones no tan solo son repentinas, sino que también están ocasionando deslizamientos de terreno Se estima, para aquellas personas que vivan en Dorado, se estima que ayer se recibieron más de 10 pulgadas En lo que va de día, entre 5 pulgadas es posible para esa zona y hay aviso de inundaciones para muchos municipios Muy bien, le recomendamos al público que se quede en la casa, ¿verdad? Eso es lo ideal, que se quede en la casa, viendo Puerto Rico gana, que mejor forma que pasarla así Sin embargo, si usted vive en una zona inundable, es importante por favor llamar a manejo de emergencia Si usted ve que hay algún peligro, esté preparado por si acaso Y más si vive en regiones del este de Puerto Rico Porque se espera que para aquellas personas que vivan en Ceiba, Fajardo, también en San Lorenzo Todo lo que sea el sureste y también porciones desde Vegabás hasta la zona metropolitana Va a continuar estos aguaceros, van a continuar durante esta noche y mañana en la mañana van a persistir Mañana tempranito si van a salir al trabajo o algo, por favor precaución en esa zona O sea, mira, o sea que mañana vamos a seguir viendo lluvia Correcto, para mañana se sigue viendo lluvia en la mañana Para el este de Puerto Rico, las condiciones mejoran ya gradualmente Sin embargo, hay tanta humedad disponible que eso permite y daría el paso de otras rondas de aguaceros Más fuerte también para regiones del oeste Quiero mencionar los avisos antes de irme Y es que es bien importante que Caguas, Gurabo, San Lorenzo Se encuentran bajo un aviso de inundaciones Entre 2 a 5 pulgadas han caído Aguas Buenas, Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto También están bajo aviso Al igual Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja Y ya entonces la advertencia Sigue en pie para Maunabo, Patillas, Arroyo y Yabucoa Todos los cuerpos de agua en esas zonas Están aumentando de nivel y hay que tener cuidado si vives cerca de los ríos Muy bien, así que para más información yo te veo ahorita, Samira, a las 10 Correcto, a las 10 de la noche Sin embargo, si es necesario vamos a interrumpir programación Porque ese es nuestro compromiso Perfecto, gracias, Samira Gracias a ustedes Muy bien Bueno, señoras y señores, y ahora llegó Juego Nuevo Y le damos la bienvenida a la gran familia de Tukol Bienvenido a Tukol Miren, mis amigos En el mejor momento llegó Tukol ¿Tú sabes por qué? Porque nos estamos, ahora mismo yo me mojé hoy Viniendo por acá me mojé La gente se está mojando Hay mucha lluvia Y miren, lo número uno Tukol Alivio de síntomas múltiples de catarro y tos Así que le damos la bienvenida a Tukol Mira, en esta época del año Vienen los catarros, resfriados, la tos Y para todo eso, ¿necesitas un alivio? Tukol es la línea de medicamentos de venta Sin receta, antitusivos de congestionantes y espectorantes Preparados para que te sientas mucho mejor Identifica la mejor opción en la más amplia variedad Según tu necesidad, ya lo sabes Para sentirte mejor, existe Tukol Alivia los dolores de cabeza, la fiebre, la tos La congestión nasal, la flema, el catarro, la gripa y los resfriados No busques más, busca Tukol Bueno, yo tengo por aquí la participante Sonia, venga para acá, bienvenida Gracias Qué bueno que está con nosotros, Sonia Bienvenida a este juego Es de nuestra buena gente de Tukol Y se llama Recuerda Dónde Va Sonia, ¿usted viene de qué pueblo? Tua Baja De Tua Baja, ¿y con quién anda por ahí? Con mi esposito Muy bien, ¿cuántos años de casado llevan? 15 15 años de casado, muy bien Muchas felicidades Gracias Bueno, Sonia, yo tengo dinero para que usted gane Gracias a nuestra buena gente de Tukol Y este juego se llama Recuerda Dónde Va Mira, Sonia, venga para aquí al ladito Yo le voy a mostrar Mire todos los productos que tiene la gran familia de Tukol Mira, lo está viendo en pantalla Mire todos los productos Tukol, tos y congestión Tukol Honey para los niños Tukol Honey Miel Tukol, mira, Honey Multisíntomas Tukol Colanflu Multisíntomas Tiene Tukol, Coach and Cold de Tukol Max Action y Max Action también para la congestión severa Yo tengo todos esos productos Que son los número uno en Puerto Rico Yo necesito que ahora, Sonia Yo le voy a dar 10 segundos para que usted mire En dónde está cada uno Luego, Sandri los va a tapar Y yo le voy a dar las tarjetitas Y usted los va a pariar Por cada uno que usted paré Yo le voy a dar 25 dólares Está bien bueno Somos buenísimos Es como un memory Cuando uno era chiquito, un memory Pero un memory Tukol ¿Está bien? Ok Sonia, 10 segundos Mire dónde están los productos Recuérdelo 4 3 2 1 Tiempo Ahora, Sonia Nos miramos Porque Sandri Va a guardar todos los productos Tukol Y usted Yo le voy a dar Esta tarjetita Y usted va a pariar Cada tarjeta Está mezclada Usted la va a poner Donde usted entienda Se acuerde Donde están los productos Ok Ok Por cada producto que usted paré Al final Yo le voy a dar 25 dólares Por cada producto Ok Y después me deja dar unos saludos Ah pues vamos a dar los saludos ahora Dale los saludos Dale mi amor Los saludos para la familia Rosado Claro Para mi niña Nayrali Claro Y todos los de Tua Baja Muy bien Tua Baja Muy bien Claro que sí Sonia Tukol Honey Miel Le voy a dar toditos ahí Usted Busque dónde van Vamos a ver Mire Los tenemos aquí Ponlos aquí Vamos a ver Vamos a pariar Vamos a ver si mi amiga Cómo le fue a mi amiga Va a ver si mi amiga se acuerda Vamos a ver cómo va Vamos a ver por ahí Vamos a ver señoras y señores 25 dólares por cada uno que paré Ahí está pareando Vamos a ver Gracias nuestra buena gente De Tukol Finito Ahí está nuestra amiga Tukol alivio de síntomas Múltiples De catarro y tos Recuerda dónde va 25 dólares por cada uno que paré Bien Vamos a ver Vamos a ver Memoria fotográfica Ok Sonia Ahí está Venga para acá Sonia Bueno 25 dólares Por cada Producto que paré Aquí tienes el Tukol Coach con gestión Tos y con gestión Vamos a ver si Aquí está El mismo producto Sí Correcto Tiene 25 Muy bien Vamos bien Eso es Próximo producto Honey Multisíntomas Tukol Honey Multisíntomas Vamos a ver No Este no es Ay 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 Vamos a ver el próximo Tukol Miel Tos y con gestión Vamos a ver si la pegó en esta Y Y Sí Correcto Tiene 25 Vaya Lleva 50 Oye Alex El Tukol Miel Alivia la tos Congestión nasal Y la congestión de pecho Miren mi amigo Y si hay un momento Que hay que buscar Tukol Es en este momento Que está lloviendo Mira yo mismo me mojé ahorita Que tuve Así que no sé Ojalá que esté bien mañana Pero por si acaso Voy a la farmacia Y busco Tukol Seguimos Próximo Vamos a ver Este es Tukol Para niños Tos y con gestión Vámonos Y eso es No Este no es Es parecido Pero no Este no es Ese es el Tukol Honey Colan Flu Día Alivia el dolor de cabeza Y garganta La fiebre Dolores Y molestias De la congestión nasal Y la tos Vamos con Tukol Miel Multisíntomas Colan Flu Gripa Y resfriado A ver si este Vamos a ver Esa es Esa es Ese es el Tukol Honey Cold and Flu Noche Alma Alma Durante la noche La tos Calma la tos Durante la noche La congestión nasal Y la congestión de pecho ¿Cuántos chavos tiene ya? 75 Vamos con el otro Vámonos con el próximo Dice Tukol Este es para niños Tos y resfriado Vámonos Andri Eso es Correcto Es el Tukol Honey Cough And Congestion Para niños Alivia la tos La congestión nasal Y la congestión de pecho Para niños mayores de 4 años Tukol Max Action Vamos a ver si este es Vamos a ver Ay, ay, ay Ese es correcto Tukol Max Action Finito El Tukol Max Action Cold Short And Cough Máxima potencia Para aliviar el dolor de cabeza La fiebre Congestión nasal Y la tos Y la flema Ok Ya tenemos 125 dólares Gracias a Tukol Último Vamos a ver Tukol Max Action Congestión y tos severa Y eso es correcto Míralo ahí La pegó Oye Ale Despeja la congestión nasal Reduce Y afloja las flemas Y controla la tos Tukol Max Action Congestión severa Sonia Gracias a Tukol Se acaba de llevar 150 dólares Para usted Y para toda su familia Y bienvenidos a Tukol La gran familia Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Tukol Búscala en la farmacia Gracias a Tukol Gracias a Tukol Gracias a Tukol